Hola, saludos a todos. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre la deportista e influencer conocida como Cheyenne González, una chica de origen mexicano que ha causado un enorme impacto en las redes sociales por su dedicación al deporte y en especial al fitness. Nacida en Mexicali, Baja California, México el 7 de junio de 1996, Cheyenne tiene 27 años de edad al momento de revisar este video y tiene una estatura promedio de 1 metro con 57 centímetros. Ha logrado convertirse en una verdadera estrella de Instagram, donde comparte contenido relacionado con el fitness, entre ellos temas relacionados con la alimentación y las rutinas de ejercicios. Siempre se mantuvo alejada de los videojuegos, ya que desde muy pequeña se enfocó en el ballet, comenzando a la edad de 4 años. A los 10 años se incursionó en el taekwondo y más tarde aprendió hip hop y break dance hasta los 14 años. Luego de jugar fútbol durante 2 años, se tomó un receso de los deportes, hasta que descubrió el spinning a los 17 años, lo que la llevó a descubrir el mundo del fitness y los gimnasios. Desde entonces empezó en este mundo y desde los 18 años en adelante exactamente, inició su proceso de transformación física, lo que se puede notar en estas sorprendentes imágenes que ella ha publicado en su cuenta de Instagram. Imágenes de cambios notables y sorprendentes. Cheyenne también estudió ingeniería industrial, pero se enfocó en el deporte y adicional a esto, ella ofrece programas de alimentación saludable y entrenamiento como coach en línea. A raíz de su carrera en el fitness y la nutrición, de manera congruente, no le gustan los alimentos dulces. De hecho, cuando ella rompe su dieta lo suele hacer con antojos salados, tales como hamburguesas, pizzas, sushi o tacos. Prefiere consumir grasas nobles, como las que se encuentran en el aguacate, las nueces, las almendras y el aceite de oliva. A propósito recordemos que el exceso de azúcar puede contribuir a la obesidad y enfermedades crónicas, por lo que evitarlo es fundamental para mantener una vida saludable. Cheyenne es muy disciplinada y su tipo de entrenamiento está enfocado hacia la categoría bodybuilding, por lo cual sus esfuerzos en cuanto al entrenamiento y dieta apuntan hacia este objetivo. En la actualidad cuenta con más de 2.000 publicaciones en Instagram y más de 986.000 seguidores, convirtiéndose en una verdadera inspiración para muchos. En su canal de YouTube Cheyenne ha compartido algunos de los obstáculos que ha tenido que enfrentar en su camino hacia una vida saludable, incluyendo una lucha temprana contra la anorexia. Sin embargo, ha logrado superar esto con éxito y se ha enfocado en llevar un estilo de vida saludable tanto en su alimentación como en su entrenamiento. En resumen, Cheyenne González es una joven mexicana que ha inspirado a muchas personas a través de su transformación física y que ha demostrado que la disciplina y el enfoque son clave para alcanzar nuestros objetivos. Bueno, espero les haya gustado esta reseña y espero me dejen su opinión acerca de Cheyenne González y su sorprendente evolución física. No olviden compartir, comentar y darle like. Gracias como siempre por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias.